¡Epa Dora! Hola amor, ¿cómo estás? A mí está bien a ver cómo seguías, ¿cómo sigues? Divina. Divina, sí, pero del brazo. Ay, sí, estoy mejor, gracias al señor. ¿Pasándola? Sí. Bueno, ¿y a qué te dedicas ahora? Que me dijeron que tienes un nuevo emprendimiento. Ajá, porque tú sabes que me enviaron reposo por un mes, entonces, ajá. Tengo que poner algo en mi casa porque no puedo estar, entonces tú sé que estoy maquillando haciendo maquillaje. Ah, ¿estás haciendo maquillaje? Sí. Claro, algo sencillo y de rapidez ahí. Sí, algo sencillo y de rapidez ahí a las personas, a las chicas cuando vienen. ¿Para ganarte para...? Para ganarme para la comida, Dani. Eso va. Para que pueda ir a bailar. El tiempo de Dios es perfecto. Parece que hay una cliente, Dora, hay una cliente. Así ahí viene, ve. Ahí viene. La suavidad. Hola, Dora. Hola, Dora, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? Oye. ¿Cómo está la chica que me llamó? Sí, sí, mi amor, vine a ver qué tan cierto es eso, mi amor, que estás haciendo maquillaje. Que estás poniendo a la gente divina. Divina es mi corazón para que me pongas divina y reya. Porque tengo una entrevista y no puedo ir así, ¿entendés? Tengo que dar buena presencia, que ni diga ni que diga que todo es pa' mí, mi vida. Siéntate que ya te voy a poner es, pero hermosa. Claro, claro. Este, ¿qué quieres que te haga? No sé, mi vida, en ti pongo mi cuerpo para que hagas de todo. Ah, bueno. No sé, no se diga más nada. Entonces, vamos a empezar a jade un pequeño de echarte la base. Echarte base. Que es muy bonita, mi amor, para que esa gente cuando me vea diga, listo, esta chica que necesitamos para este trabajo. eso bonita, te ponete bella, te ponete, o sea, te voy a poner como la cuchibarbia, mejor todavía, si, voy a poner como la cuchibarbia, mejor todavía, si, te vamos a poner bien, bien, a arreglarte bien toda, a ponerte hermosa, bueno, ya quedaste bonita ahí con la base. Ahora, vamos a pintarte la boca, pero por qué me pones la trompa así, pero por qué me pones la trompa así, y me tiras la jeta, yo te la delineo como tiene que ser, oye, cómo se le pone a ella, así eres tú para todo, ponle la boquita así, así, oíste, hoy te voy a poner hermosa, yo no te va a conocer, no te va a conocer nadie, nadie, no, bueno, todo te voy a poner bella, tú cálmate y más nada, que la aquí, la maquillista soy yo, yo, en mi, cuando yo estaba joven, pues yo, yo me maquillaba mucho, yo aprendí, yo hice un curso de maquillaje en Venezuela, lo que llaman adoranza. Entonces, tienes buenas manos. Sí, señor, lo que está, no es nada, que yo no necesito de nada, entonces, ni de mirar a nadie, para yo hacer unas seas tan, tan delineadas y tan bonitas como las hago. La gente me busca mucho, la gente está más bien, está contenta. Y la gente no quiere que por lo menos yo, yo me vuelva a ir al semáforo. La gente me dice, Dora, si tú eres tremenda maquillista, ¿por qué te vas a poner a estar yendo para ese semáforo, arriesgándote? Algo que te voy a decir, que vas a quedar, es espamparante, mija. Mira, este... Yo te imagino. Y tú sabes que yo no, yo no fui hoy. No, 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 tranquila, tranquila, yo te pago. No, tranquila, tranquila, yo te pago. Bueno, ya estamos claras que no fui. No, yo sé, yo sé. Yo vi, salían unas mujeres, uff, divinas de aquí. Yo dije, no, yo tengo que salir mejor que todas ellas. Ya tú sabes, ya viene el toque más. Viene la tistaña por ti. Ahí, Dora. Espérate, cálmate, relájate. Abre los ojos. ¿Cómo que ves? Ey, ¿dónde está el espejo? Por favor, hija, tráeme el espejo para que ella... No, 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 yo voy apurada. No, no, tienes que verte. Es que yo confío en ti, yo me veo lo que es divina. No, tienes que verte, tienes que verte. Yo voy a ver mi mamá. Tienes que verte. Ahorita me decís cuánto es. Mira. Ay, Dora. Véjate como payaso de circo. No, no, no. Así es que yo aprendí a maquilar. No, Dora, no. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, que me faltó el toque mágico. Volpéate. Para que emparece de una vez. Sí. espérate, espérate, quédate el toque mágico cálmate, relajate ay me lo he acompañado a mí la verdad que estoy haciendo terapia, no jodas toma, toma, toma no, aquí ve, cállate mira, ve se me había olvidado cortarte el cabello ya ahora sí quedaste como la chica bon, 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 bon chica cool, cool, cool chica bon, bon ¿cuánto le vas a cobrar? ¡eh, págame! yo no sabía que me haces como cargato, yo joda la Dora te pasaste Dora, te pasaste ella me dijo que la pusiera bien y que le cortara el cabello para emparejarse, que ya tenía el cabello como un mío y ya yo se fue así así se fue chica chica